Deberíamos o no deberíamos montarnos en este bote de banana. ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos, Daniela! ¡Por favor! Amigos, ustedes saben que yo soy loco y reservé una excursión en un bote de plátano. Si escucharon bien un banana boat, Lorenzo, Daniela, mamá, esta... Yo estoy un poco asustada. ¿Por qué asustada, mamá? Pero... Exacto, es un bote de banana. Pero no se puede caer si hay para el mar. Sí, te puedes caer, te puedes... Bueno, nada, nada rápido. Mira, vas a estar acompañada de Daniela, Lorenzo, de papá. No te preocupes que te vamos a cuidar. Y de los amigos que no van a estar bien. Exactamente. ¿Estás listo para montarte? Vamos a darle ánimo, mamá, que no estás listo. Vamos a darle ánimo. ¡Vamos, mamá! Con estos ánimos voy para allá. Vamos, vamos. Vamos. Como que queremos disfrutar un poquito más en la playa aquí. Vamos a hacer el banana boat y después vamos a ver si podemos comer aquí. Sí, está abierto, mamá, hay que ver, hay que ver. Vamos a apurarnos. ¿Hasta qué hora están abiertos? Sí, hasta las 4. ¿Hasta las 4? Sí, era tiempo. Vamos a ver. Gracias. Oye, Dominicandé. Me comería toda la comida dominicana. Amigos de la República Dominicana, ¿qué ustedes creen? ¿Nos comemos un mangú? Yo quiero. Se cayeron en el bote. Se cayeron para allá. Ay, mi madre. Ahí nos vamos a montar nosotros. Oye, mamá tiene miedo a montarse ahí. Ay, Dios, y vi que se cayeron, papá. Espero que no te caigas tú, mamá. No sé que me voy a caer. Bueno, ¿tú sabes nadar? Me voy a agarrar de ti, papá. Es súper duro. No, 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 no me tumbes el bote. Bueno, agárrate duro tú. Familia, por ahí está mamá Lorenzo y Daniela. Aquí alquilamos la banana. Lo pueden ver ahí a lo lejos. Ahí nos vamos a montar. Miren ese bote. Miren ese bote con la banana. Ahí vamos a estar montados nosotros en un ratico. Increíble. ¿Cómo nos va a ir? No tengo la menor idea. Tienen que estar pendientes de este video. Quédense hasta el final para que vean cómo nos va. Daniela y Lorenzo. Ay, mi madre. Qué locura la nube. Deberíamos o no deberíamos montarnos en este bote de banana. Comenten ahora mismo. Sí. No, no, porque hasta yo estoy nervioso. A ver, a ver, a ver. Wow. Mira mamá, qué cool está eso. Hay que llevárselo para New Jersey. Sí. Está súper. Sí, me encanta. Guaya, lo voy a llevar a la mochila. Ahí nos vamos a montar ahora mismo nosotros. ¿Quién está listo a montarse en la banana? ¡Yo! Ay, mi madre. Qué locura. Qué locura. Hay que decirle que vaya lento, caballero. Sí. Familia, ahora nos vamos a montar aquí en esta cosa. Ya estamos con los salvavidas. Este es como este. El mío. O sea, el mío está perfecto. ¿Te quedó bien? El mío también. El de Daniela también. A ver. Lorenzo como un poco más chiquito y papá igual. ¿Y esto cómo es? Así papá, lo enganchas y ya. Ya estamos listos. Vamos a la banana. Se acabó la hora del miedo. Ahora es el momento de decir. Me quedo en la playa. El que se quiere echar para atrás, que lo diga ahora mismo. ¿Te vas a montar o no? Sí. ¿Te vas a montar o no? Voy a montarlo. Oh, mamá. ¿Te vas a montar o no? Mis niños se montan, yo me monto. Todos nos vamos a montar en la banana. Aquí en esta familia de 4 Plus One. No hay miedo. Comenten ahora mismo Team 4 Plus One. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Si disfrutan de nuestro contenido. Miren para allá. Ay, mi madre. ¿Quién está listo para la banana? Yo de último. Ay, mi madre. Oye, esto está difícil. Daniela, tú vas a ir adelante. ¿Estás ready? No puedo ir. Dale que tú puedes. Ay, papá. Estoy nerviosísima. Ay, mi madre. ¿Quién está listo para montarse en esto? Yo pensé que te iba a ser más fácil. Yo quería montar más adelante, pero estamos aquí. Ya no hay marcha atrás. Mamá. Dime. Ya no jugamos. Aquí no hay miedo. Vamos. Comenten Team 4 Plus One. Ay, mi madre. El que se caiga, que sepa nadar. Daniela, por eso, agárrense duro. Dale, que nos fuimos. Ay, mi madre. Empezamos. ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Agarrense duro! ¡Ay, Dios! ¡Qué ricura! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, Lorenzo! ¡No te quitaste la borra! ¡No, amigo! ¡Qué cool está eso! ¡Qué cool está bien! ¡Vamos! ¡Ahí está la playa donde estamos ahora mismo! ¡Yo estoy, mira, sin agarrarme, mira! ¡Aquí montado en la barra sin agarrarme! ¡Aquí no hay miedo, amigos, aquí no hay miedo, amigos, aquí no hay miedo. ¡Agárrame! ¡Agárrame! ¿De qué? ¿Si me caigo o me caí, mamá? ¡Esta está súper divertida! ¡Uuuh! ¡Me caigo! ¡Mira qué vista más bonita! ¡Qué ricura! ¡Mira cómo está esa agua! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué belleza! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos, Daniela! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me caigo o me caigo! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Llegamos! ¡Ey! Estuvo súper, súper divertido. ¡Lorenzo, cómo la pasaste? super bien mamá venciste tu miedo daniela ya vieron lo recomendamos esto estaba super super cool muchas gracias amigos muchas gracias amigos se los recomiendo la banana estaba súper divertida y eso que mamá estaba nerviosa es que yo me caí yo me solté las manos y ahí fue que me caí qué rico estaba eso miren ese mar ahora vamos a dónde vamos a almorzar por fin comida dominicana pero es hasta las 4 oye apúrese que estamos tarde después de estar en la playa venimos aquí a esta duchita para quitarnos arriba toda la arena que tenemos en el cuerpo y ahora vamos a comer miren en ese restaurante que está ahí tenemos muchísima hambre familia le recomiendo definitivamente este lugar si quieren paz tranquilidad está súper súper chévere y a comer dominicano sancocho eso es lo que yo quería viste a ver comida distiana también por acá miren yo quiero mostrar como está eso esto carne que rico se ve eso mamá me va a hacer la boca agua por eso lo que se usa arroz blanco mira para allá pollo de kfc y cómo es eso posible daniela hay yuca por acá yuca frijoles frijoles rojo con gris quieres eso la muchacha un poquito mira pollito pollito por acá chili beans tortilla chips queso derretido o qué rico se ve eso en la vida chicken fingers y pasta miren esto por acá pollito hamburguesa salchichas muchísimas opciones de comida no todos los días te puedes comer un jordó al lado de la playa nuevamente amigos estamos con la barriga llena el corazón siempre siempre contento ahora después de comer estamos de nuevo debatiendo vamos para la playa o vamos para la piscina 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 porque ya fuimos a la playa yo creo que nos van a botar de aquí ya somos los únicos voy para allá arriba vamos mamá vamos mamá vamos mamá vamos mamá dale que tú puedes eso hey quién está listo para tirarte vamos vamos a la una a la dos y a la tres recuerden suscribirse vamos a la dos 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 a la dos